Este es un gobierno presente y este es un Estado presente. Este fortalecimiento tiene que ver con fortalecer esa tarea que vinieron haciendo durante años y tiene que ver con profundizarla, tiene que ver con seguir trabajando. Nos ofenderían si no dijeran nada más que venimos a ver el fortalecimiento, que venimos por el material deportivo. Porque en realidad, recién también veíamos en ese video, hace dos años atrás, inaugurábamos en Escobar el salón de capacitación para técnico del Club de Barrio Néstor Kirchner y ese día la doctora Alicia Kirchner dijo que quería un hotel en ese lugar, un hotel social con 100 plazas para todos los chicos de nuestro país. Esa foto mostraba que ese hotel está en marcha y hace 60 días de desinibulación que es para todos ustedes y para todos los clubes de barrio de nuestro país. Pero nada, nada tendría sentido si no seguimos trabajando por eso que más queremos, que son nuestros chicos. Nosotros decimos siempre que los chicos no nacen malos y el Estado, el Estado presente tiene obligaciones, obligaciones de dar esa contención. Entonces a veces hay una responsabilidad que es federal de la nuestra, pero la responsabilidad de contención también es de los municipios. Y si a veces se hacen los distraídos, acá hay un Estado presente, este gobierno de Cristina, este gobierno que comenzó a Néstor, está presente junto a ustedes para darles el crecimiento que los chicos necesitan. Yo no me voy a dar lugar, el comienzo de cada día como hoy, ese puntapié inicial no es el fin de ciclo, ese puntapié inicial para seguir participando, para seguir participando en las Olimpiadas de la tercera edad que se viven en el escondía, para seguir participando en la diplomatura en deporte social, que permite al hombre de barrio, a través de un convenio con la Universidad Avellaneda, perfeccionarse y diplomarse en lo que es deporte social, a seguir participando en el arte marcial para todos, que es un programa que estamos poniendo a disposición de todos, y a seguir participando en todo lo que tenga que ver con nuestros jóvenes, en todo lo que tenga que ver con la contención. Obviamente, esto es una tarea de conjunto, no lo podríamos llevar adelante si el país no nos produjera Cristina, si la ministra no fuera Alicia, si los compañeros que están acá no estarían presentes, porque es una tarea de conjunto y es una cuestión de pensamiento. Yo quiero, quiero agradecerles esta participación y este recibimiento que estamos recibiendo en todos lugares del país, pero con sobre todas las cosas, invitarlos a seguir luchando, a seguir trabajando junto a nosotros, por todo lo que hace falta, a seguir poniendo el corazón, pero sabiendo que hay un Estado que permanentemente los acompaña. Muchísimas gracias, buenas tardes, y a disfrutarlo. Gracias. 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 Gracias.